Adelante, historias de Vendimia. Esta mañana estuvimos conversando con los directores. Este sábado de las 9 de la noche vas a vivir la previa y la película por la pantalla del 7. Cada vez falta menos para vivir una nueva edición de esta fiesta nacional de la Vendimia. De forma virtual, distinta a lo que ha sido otros años. Una nueva edición de la fiesta nacional de la Vendimia. Y vos vas a ser parte de ella. Nos vas a acompañar a todos este sábado a disfrutarla desde aquí. Desde la calle Peltier, donde está ubicada la Enoteca y el Centro de Congresos y Exposiciones. Por supuesto, los directores también hablaron de la fiesta y nos contaron esto. Estos cortos que nos han llevado, la verdad que un buen sudor. Y una nueva experiencia. Una nueva experiencia que se suma y un nuevo formato. Esto fue justamente el inicio, el puntapié inicial, fue juntarnos todos los directores para no pelear. No, 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 sino intentar que no se perdiera la fuente de trabajo de todos los artistas. Una pelea en un buen sentido. Exactamente, en el buen sentido. Y se logró y nació esta idea que me parece que va a ser un pie inicial. Y recuérdenlo, va a ser una marca registrada aún más de lo que es nuestro sello mendocino en el mundo. Porque esto se va a ver en todo el mundo. Y se va a ver de otra manera. Entonces va a crear una expectativa y un formato que recuerden que cuando se abra aquel maravilloso teatro griego que tenemos los mendocinos, va a estar mucho más colmado de turistas. Estoy feliz, conmovida, contenta con Camila Menéndez, mi co-equiper, mi compañera. ¿Y tuve co-equiper también director de Vendimia? No, estaba solita con Camila, dos mujeres. Qué lindo eso. Convoqué a las coreógrafas de Danza Contemporánea de Mendoza. Hicimos un gran equipo donde todas creamos. Y fue un grupo de mujeres y fue un proceso tan hermoso que quiero decir que hemos hecho Vendimia realmente. Con todos los directores ayer disfrutamos de ver el producto y las imágenes, las distintas cápsulas que le llamamos nosotros capítulos, que son seis, uno mejor que el otro. Fue una emoción muy linda. Estábamos todos los directores compartiendo cada uno los capítulos. ¿Te acordás de la historia que me contaste? Yo, feliz de este proceso y lo más importante que lo logramos. Logramos para Mendoza la fiesta de la Vendimia. Fue así una hazaña, digamos, junto con las asociaciones de bailarines, actores. Es decir, ha sido un poquito épico y distinto. Es una Vendimia distinta que nos renueva. Es la película. Así que imaginate si no es único la Vendimia. No murió la Vendimia, sigue viva. Eso. Ahí estamos. Tenemos Vendimia. Feliz Vendimia. Y como desde hace 60 años, una vez más, vas a disfrutar de la fiesta nacional de la Vendimia por la pantalla del 7. A partir de las 21, la previa, y a las 22, llega la película. Imperdible. Ya sabés, por la pantalla del 7, fiesta nacional de la Vendimia.